La Armada Nacional a través del comando específico de San Andrés y Providencia reportó la incautación de más de dos toneladas y media de pesca ilegal de una embarcación de bandera colombiana que se encontraba revisando faenas en zonas prohibidas. Al respecto, habla el comandante del CECIP, el capitán de navío, Octavio Gutiérrez. Gracias a las capacidades diferenciales de la Armada Nacional fue posible detectar e incautar una embarcación colombiana, de matrícula colombiana que se encontraba efectuando labores de pesca en un área prohibida para la pesca industrial. Durante un patrullaje que se realizó con el patrullo marítimo ARC-802 se logró detectar en el área de Serrana, en una zona protegida y restringida solamente para pesca artesanal una embarcación que se encontraba realizando faenas de pesca y tenía desplegadas cuatro embarcaciones en esa zona donde solamente se le permite a los pescadores artesanales realizar la pesca. Después de esta verificación con el ARC-802 se dirigió hacia la zona en la fragata misilera ARC-Almirante Padilla. Esta fragata desplegó sus capacidades y mediante una tripulación de presa efectuó la visita e inspección a la embarcación encontrándole a bordo 2.6 toneladas de pesca ilegal. Esta embarcación fue dirigida hacia el puerto en San Andrés en la cual en la estación de guardacostas de San Andrés fue posible la verificación de las autoridades competentes. Gracias a las operaciones que realiza la Armada de Colombia en la zona insular se ha logrado la incautación de 11.8 toneladas de pesca evitando la explotación indebida de nuestro archipiélago y permitiéndole tanto a los pescadores artesanales como industriales que mantengan unas faenas seguras.